Hola que tal, les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay de un viaje inesperado y el día de hoy continuamos en nuestra aventura, recuerden que nos quedamos en lo que sería esta casa abandonada y continuaremos nuestra aventura en esa dirección si recordaremos el día de ayer estábamos viendo nuestro mapa y hemos visto varias cosillas y seguiremos avanzando en esa dirección a ver que nos encontramos y bueno vamos a comenzar avanzando por aquí ahora quiero decirles que he comenzado a grabar con otro tipo de, como se dice, otra grabadora de pantalla porque el otro se estaba moviendo, se estaba desincronizando el audio con el video y miren tenemos unas cabrillas y ahí está el mineral este, el, como se llama el meteorito vamos a seguir avanzando y vamos a ver que nos encontramos por este rumbo aquí estaba lo que sería un gato espacial como hacemos el zoom, ahí está bueno se escondió vamos a continuar en esa dirección a ver que nos encontramos y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver salimos por aquí, subimos por aquí y lo ideal sería que encontráramos por aquí un pueblo este, en donde podríamos conseguir me parece que hay tiendas el otro día que estaba jugando fuera de la grabación fuera del video estábamos, bueno encontré una tienda y ahí podíamos comprar cosillas entonces también podemos contratar a los guerreros entonces vamos a seguir avanzando y vamos a ver que nos encontramos por acá hay muchos materiales que pudiera conseguir este, ay, que pasó que pasó, que pasó, que pasó ah, ya, todo bien, todo bien, todo bien a ver, vamos a ver seguimos avanzando por aquí y, ay, que pasó ahí está seguimos avanzando, seguimos avanzando ahora, lo que necesito también sería encontrar un desierto porque si más recuerdo tengo que hacer el mod de los dinosaurios voy a empezar a trabajar con ello miren, estoy viendo una casa de bruja justamente en esa dirección entonces vamos a hacer la casa de la bruja el día de hoy vamos a ver que encontramos a lo mejor hay una minilla por ahí entonces vamos a ver que encontramos las casas de bruja se generan generalmente en los bosques así que en plan difícil de llegar este, no sé qué está pasando aquí ay no se estaba, eh, laggeando tanto pero parece que ya empezamos con problemas con este nuevo grabador a ver, vamos a ver vamos a avanzar por aquí, por aquí ay, 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 ay oh, rayos, 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 a ver atacamos, atacamos ok, se murió ok, aquí zombies bien, vengan, vengan a mí vengan a mí vamos, 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 vamos mueran ok uy, una espada voladora una espada voladora una espada voladora espada voladora se, no se murió vamos a ver ay, ay, me pega, me pega, me pega ya, se murió, se murió, se murió y bien vamos a ver por qué había zombies aquí tenemos antorchas sí, tenemos antorchas colocamos esto por aquí vamos a ver vamos a ver qué encontramos por aquí rápidamente, rápidamente y pues nada no había nada a ver, aquí nada nada de nada vámonos hay carbón pero, bueno no, no, no no requiero tanto vamos a tomar qué es esto la vainilla no sé si me la puedo comer vamos a ver en mi mochila qué traigo y no traigo nada he salido sin alimentos el día de hoy no pasa nada no pasa nada por aquí conseguimos alimentos este no sé si lo comenté pero me gusta mucho este este ahí está la casa de bruja miren y aquí tenemos algunos alimentos vamos a conseguir estas que son las blackberry negras y vamos a comer porque vamos a ver comemos recolectamos lo que comemos aquí tenemos otra y vamos a entrar un conchinito debería matarlos de una vez bueno vamos a dejarlos vivir por el día de hoy ya mañana será otro día vamos a hacer la casa de la bruja entramos rápido salimos rápido y matamos todo lo que hay ahí eh qué es eso unas florecillas entramos y entramos ahí está ahí está ahí está oh oh dónde está dónde está ay 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 muere 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 aquí aquí qué hay qué hay qué hay no hay leche no hay leche rayos no hay leche bueno no importa no importa me envenenó pero no pasa nada aquí son sandías no me interesa son alimentos necesitamos alimentos vamos a ver esto lo quitamos a un lado ok me estoy muriendo me estoy muriendo tengo algo para comer el rábano nos comemos el rábano no 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 me deja comer no me deja comer no me deja comer y ah ya nos libramos del mal vamos a ver vamos a mover todo esto en mi mochila en plan de que no lo voy a utilizar ahorita los que no voy a utilizar a ver los cerebros los quitamos de aquí en primer lugar porque no nos interesa este ojos de araña el azúcar el allium no sé para qué sea creo que es para hacer los tintes en esta armadura estas estas la tina la cubeta la silla de montar la armadura del caballo las flores esto esto la vainilla que más que más que más que son estas flaxseeds no sé para que sean no sé que plantemos con esto quitamos estas quitamos esto la arena hay que quitarla hay que dejarla de una vez en como se llama en la mochila la espada la espada la espada se queda ahí y este pico de madera lo bajamos porque no lo vamos a necesitar ahorita entonces ay tiré la tina ahí está entonces por qué no puedo agarrar la tina ah ya la agarré entonces vamos a llevarnos todos los alimentos porque van a estar en mi cocina lo he dicho en gameplays anteriores quiero mi cocina bien hecha entonces shift B subimos todos los alimentos no los queremos aquí en caso de que tengamos que movernos rápido quitamos toda la comida la cubeta la mandamos para arriba es tu comida y el rábano lo vamos a dejar aquí porque me lo voy a comer vean por qué se me caen las cubetas estas por qué se caen por qué se caen ok nos comemos el rábano bien no me dio mucho comemos aquí no ya entonces ya nos llevamos todo lo de aquí sí entonces vamos a marcar esto con un checkpoint vamos a ponerle casa bruja 1 por qué porque aquí puede que regrese como un refugio temporal en lo que continuamos mi aventura entonces vengo de la zona de la izquierda entonces tendría que continuar en plan hacia allá entonces vamos a seguir avanzando vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok seguimos avanzando seguimos avanzando que hay por aquí no hay nada interesante por aquí seguimos avanzando vamos a ver vamos a ver vamos a ver hoy casi me muero ahí y vamos a ver estamos avanzando bastante rápido el día de hoy eeeh y saltamos eeeh no llegué bien entonces no pasa nada me estoy recuperando del de la de la golpieza que me dio la bruja este no sé por qué pasó eso digo también ahí tuvimos un poquillo de lag pero matamos a la bruja entonces vamos a ver seguimos avanzando y por aquí bueno no veo nada interesante que digas wow ah 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 amigos míos amigos míos estoy viendo algo por esta zona a ver vamos a ver por aquí no no es por aquí no es por aquí vamos a ver vamos a ver por aquí vi algo por aquí vi algo interesante ahora necesitamos agarrar comida porque si no nos vamos a morir de hambre agarramos esto y nos agarre esto que le pasó ok no las pude agarrar no sé que pasó ok comemos y nos llevamos otras más para el camino o no las comemos aquí digo vamos a comer vamos a comer esto que es flitzax no sé que sea no sé que sea esto vamos a ver que hay por aquí unos unos pimientos vamos a tomar el pimiento vamos a ver vean 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 he visto he visto hay una no sé si es un pueblo por aquí hay algo por aquí pero no sé exactamente donde esté aquí hay una cueva cuidado de no caernos aquí hay una zona de calabazas pero yo he visto si parece que es un pueblo si es un pueblo es un pueblo es un pueblo hemos encontrado un pueblo y vamos a ver que encontramos aquí bueno bueno estamos estamos teniendo un gameplay de avance bastante interesante ahora vamos a ver vamos a ver que me dicen estos monitos miren aquí hay uno vamos a ver que dice Clyde el cocinero eh no le puedo dar que pasó dice como ha estado tu día pues bien encontré un pueblo ah mira mira vamos a ver dice que es pasivo es Aaron el pescador vamos a interactuar con el chat que dice yo no quiero yo no puedo creer que hayas explorado esto pues yo tampoco creo que explore esto y creo que le salió un corazón en la cabeza ok creo que lo cabreamos un poquito entonces vamos a irnos de aquí vamos a ver entonces aquí hay comida que es esto es un reverendo es un vagabundo eh ah están flotando un poquillo ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver que encontramos por aquí aquí hay un cofre vean esto este es el mod de los anillos y jamás pensé que me lo fuera a encontrar en un pueblo no sé qué dice metalium ring y fiery ring no sé para qué sean y aquí tenemos azúcar y un bloque de redstone que ya utilizaré yo en su debido tiempo este podemos tomar el anillo no creo que no aquí tenemos cristal esto no sé para qué sea y tenemos una cama ya no necesitamos crear una cama hemos conseguido una cama gratis aquí continuamos por aquí y aquí hay ah miren 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 esto aquí hay uno lo podemos tomar si lo podemos tomar tenemos un metalium ingot pero no me acuerdo cómo se ponen estos eh bueno vamos a ver por acá tenemos crate kriptonita superman y amigos míos aquí está el lingote de oro que siempre he buscado aquí está y lo voy a regresar del creativo donde tomé para hacer mi mochila entonces puedo hacer mi otra mochila tenemos shadow ingot lingote de sombras y no sé qué no sé para qué sean aquí no hay nada no hay nada vámonos de aquí ok no puedo pasar me quedé pilladillo ahí bueno bueno vamos a ver entonces ahí está ¿qué es esto? es Zelda ah no es Ava dice ay no entiendo ahí lo que dice a ver interactuar uh qué guapa es eh chat eh yo estoy bien eh es una guardiana y me parece que la puedo contra eh le ha salido un corazón está enamorada de mí así es esto yo enamoro eh yo enamoro este vamos a decirle otra vez interactuar no saben qué saben qué vamos a decirle que me siga y la voy a dejar adentro de esta casa en plan de que voy a protegerla ha empezado a llover vamos a decirle aquí eh stay here y le vamos a poner set home entonces ya va todas las noches va a aparecer ahí vamos a cerrar esto porque generalmente durante las noches cuando se generan los los monstruos aquí en los pueblos entonces vamos a ver aquí hay un pozo este como ha estado mi día me dice christie y presto los guardianes los guardianes van a golpear aquí fuerte vamos a ver qué hay por aquí aquí lava me puedo llevar lava claro que sí vamos a seguir explorando un poquito este vamos a ver vamos a ver a ver aquí qué hay aquí no me deja entrar no me deja entrar ahí está pues no hay un cofre y donde no hay cofre no ah me cerró la puerta yo no voy entonces vamos a ver aquí hay un cofre por donde se entra por aquí ah es donde dejé a la guardiana no estoy regresando al mismo lugar donde empecé pero esto es una biblioteca qué pasó alguien se estaba muriendo por aquí vamos a poner nuestra espada porque ya se hizo de noche y en cualquier momento aquí hay una mesa de crafteo aquí hay redstone qué es esto ay 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 era un zombie ya se murió vamos a ir hacia el pueblo y nos vamos a refugiar en alguna de estas casitas vamos a ver ay me quedé pilladillo ahí por ahí entonces vamos a ver a esta casa no sé si entré creo que sí ay ay defendemos 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 ya lo salvé me debes la vida aquí hay un cofre y tenemos manzanas lingotes lingotes un pico y tenemos unos látigos que esos nos van a servir para este para el mod de los dinosaurios ahora creo que me debería ir del pueblo porque aquí todos están muriéndose ah mira que chido los lentes estos lleva eh miren ave sabe cómo se viste uno es como un entrenador pokemon de esos de el de ash ketchup estilo con lentes vamos a ver vamos a ver vamos a ver este ok pues tenemos el pueblo hemos llegado al pueblo y por aquí hay una parte donde hay lava y lo que tendría que hacer es aguantar un poquitillo este en plan de que voy a defender a los aldeanos de aquí en cuanto aparezcan zombies voy a empezar a matar gente ahora estos aquí tienen sus plantillos entonces este podría tomar alguno de ellos desaparecieron todos los guardias de este pueblo creo que dijeron con daniel es suficiente entonces este vámonos de aquí entonces creo que ya se fueron todos vamos a ver por aquí que hay ay ay quien me pega quien me pega ay ay una cabeza voladora donde esta que es esto es una bruja ay 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 que es esto que es esto es una cabeza voladora ah creo que ya se murió ah ah está generando está generando esto nos genera nos genera esto ah creo que he perdido mi espada entonces atacaré 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 con esto atacaré con una tomamos mi espada nos regresamos nos regresamos porque pierdo mi espada a cada momento no sé que está pasando vamos a entrar y vamos a ir por este ah 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 que pasó me venenó pero por qué y encima de todo he perdido mi espada que que es esto eh que es esto ah 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 es ese brujo el brujo ese me está robando mis objetos vamos a darle una porción de magia mía en plan de que toma eh por qué no se habilitan estos toma toma van a morir con la magia de daniel tomen mueren y está pillando el mago y se murió el mago y he destruido la casa pero son daños daños menores daños menores no pasa nada no pasa nada con los daños menores ahora vamos a ver este vamos a ver vamos a ver que quito ah mira es que esto mira mira vamos a quitar esto vamos a ver usarlo acá y tenemos aquí unas cositas medio extrañas vamos a ver vamos a ver vamos a ver las vallas las quitamos el plato lo quitamos tenemos un huevo misterioso escucho un zombie ahí está y muere 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 y se ha muerto entonces vamos a quitar rápidamente esto donde quedó mi espada mi espada que le pasó a mi espada ah ahí está ahí está entonces vamos a ver que quito que quito los huesos tengo mi espada tengo mi espada y vamos a meternos en esa casa ay amigos 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 estos chicos no saben que los he salvado estaban durmiendo aquí en casa no saben que los he salvado de un peligro mortal están besando dos hombres aquí es atlético y pasivo este se llama no sé como se llame bueno los voy a dejar dormir aquí bueno hemos defendido aquí el pueblo de una manera bastante interesante hemos destruido parte de una casa pero el riesgo lo meritaba entonces vamos a esperar aquí vamos a ver que más hay aquí escucho otra cosa es un arquero vamos por ese arquero creo que me está guiando a una trampa van a morir magia 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 pum entramos 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 se muere se muere ¡Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Y! ¡Ah, genial! Genial, genial, genial Vamos al Checkpoint de mi muerte Estamos aquí Aquí está mi esqueleto Tomamos todas las cosas que había aquí Y bueno, hemos Pillado ahí Un poquitillo, ¿eh? Pero, bueno Vamos a ver ¿Qué tenía este? ¿Qué es esto? ¿Flax Fliever? ¿Dónde está? Aquí está este ¡Zombie! ¡No, no, no! ¡No te metas a la casa! ¡No te metas a la casa! ¡Se murió! Pues bueno, hemos destruido aquí un poquito La casa Ahora Hemos salvado A la mayoría del pueblo Entonces, creo que ese es un logro Bastante Bueno Pero, bueno, a ver ¿Qué sucede? Mañana que Termine mi gameplay Bueno, ya está amaneciendo De hecho, ya amaneció He pillado una vez Pero Caje de ¡Ay! ¿Quién me pega? Un esqueleto, un esqueleto ¡Vamos! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere! Ya, se murió Uf Uf, 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 uf Uf Show of Bueno Que palabras tan inspiradoras Me ha dado el día de hoy Pues bueno Hemos encontrado Un pueblo He estado defendiéndolos Mientras he estado la noche Tengo una flecha en la cabeza Pero hemos estado Bastante bien Luchando ahí contra esos zombies Y hemos defendido a la mayoría De los poblarinos que aquí Claro que estaban dormidos mientras yo los estaba defendiendo Pero Que más, que más Uno que no quiere reconocimiento alguno Porque salve gente Bueno, pues hasta aquí dejamos el gameplay de hoy Y nos vemos En el próximo gameplay Chao, chao